Los peruanos que deseen viajar a México a partir del 20 de abril tendrán que tramitar su visa para ingresar a ese país. Han vuelto a poner la visa a partir del día 20 debido a que hay mucho inmigrante. Según la agencia mexicana Reforma, entre el 2021 y 2023, alrededor de 144 mil peruanos fueron detenidos intentando cruzar la frontera de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Esta sería la razón principal por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó esta decisión. Para evitar estar devolviendo pasajeros que llegaban y sus vacaciones eran dudosas allá, sino más bien usaban México como parapuente para pasarse a Estados Unidos, es lo que se presume. Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, señaló que los destinos más visitados por los peruanos en México son las playas de Cancún, la Ribera Maya, así como México Ciudad. No obstante, precisó que esta medida no afectará a las agencias de viajes. No necesariamente a las agencias de viajes y sí a los pasajeros que iban a emigrar allá, porque los que van de vacaciones tienen la solvencia necesaria como para aprobar. El dirigente gremial se pronunció también por el nuevo costo de la tasa que ha dispuesto Migraciones para tramitar el pasaporte que tendrá una vigencia de 10 años, el cual costará 120 soles con 90 céntimos. Si pensamos que el actual pasaporte costaba 98 soles y era por 5 años y ahora va a tener un incremento de 22 soles para 10 años, yo creo que es algo que realmente vale la pena. Remarcó que esto evitará a los usuarios a realizar su trámite cada 5 años y el costo que esto implica para tramitar un nuevo pasaporte. Y la Cancillería peruana anunció que desde el 20 de abril se pedirá visa temporal a los ciudadanos mexicanos que lleguen a nuestro país, con algunas excepciones que serán detalladas en un decreto supremo a publicarse en las próximas horas. El gobierno peruano lamentó la decisión que se realiza en reciprocidad, regla fundamental de relación entre los países, luego que México asumiera similar decisión. Se precisó, sin embargo, que no requerirán este requisito los ciudadanos mexicanos que tengan visa a Schengen, al Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y también Japón, así como aquellos que posean residencia permanente en esos países y en miembros de la Alianza del Pacífico. Y ahora vamos a mostrarles, compartir con ustedes información obtenida en la página web de la Embajada de México. Nos referimos también al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Información importante a tomar en cuenta desde el 20 de abril a aquellas personas que se dirijan hacia México, quienes necesitan visa, quienes no. No, aquí tenemos las facilidades que se van a dar a conocer, entonces, que deben tomar en cuenta aquellos. No requieren visa aquellas personas que sean portadoras de visa válida y vigente, de entradas múltiples a Canadá, a los Estados Unidos de América, a Japón, a Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte o cualquier país que pertenezca al espacio Schengen. También aquellos que cuenten con tarjeta de residente permanente de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte o cualquier país que pertenezca al espacio Schengen. Es importante tomar en cuenta, entonces, ellos no van a necesitar contar con una visa para ingresar a México. Entre las notas a destacar, todos los trámites requieren cita programada exclusivamente en este portal para obtener una visa para poder ingresar a México. La programación de la cita es completamente gratuita. Se recomienda obtener la visa por lo menos cinco semanas previas a su viaje y que los gastos de viaje se efectúen únicamente después de que la visa haya sido emitida. La presentación documentación apócrifa automáticamente descalifica al solicitante y se le puede imponer una alerta migratoria hasta por cinco años. La solicitud de visa se descarga en este portal de la Cancillería Mexicana.